No entiendo yo de esta humanidad, no puedo dar mi amor en tanta soledad No me necesitas para tu calor, no sigas pidiendo Abrió los ojos un día y estaba cansado Su primer día en la tierra y cargaba con siglos Abrió los ojos al cielo y no vio tan ajeno Y supo cuánto más Se iba a costar arreglar lo que trajo averiado Te iba a doler darse cuenta de cuánto ha matado A su inocencia por verse rodeado de extraños y daños y nada más No me siento yo en esta humanidad, no puedo darte amor en tanta soledad No me necesitas para tu calor, no sigas pidiéndome Lo que no encuentro acá De miserias conoció y aprendió la violencia Cuando su bosque perdió toda luz y belleza El horizonte teñido de grandes promesas Y en esa gente doliente sitio aunque no quiera Aranteando desde el fondo de su tierra vieja Corazón reflejado latiendo de pena Buena, buena, buena y entendió No me siento yo en esta humanidad No puedo darte amor en tanta soledad No me necesitas para tu calor No sigas pidiéndome No me siento yo en esta humanidad No puedo darte amor en tanta soledad No me necesitas para tu calor No sigas pidiéndome No me siento yo en esta humanidad No puedo darte amor en tanta soledad No me necesitas para tu calor No sigas pidiéndome Lo que no encuentro acá No me siento yo en esta humanidad 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 Gracias por ver el video.